Hola, mi nombre es Carol Barbosa y represento a la empresa ECHOA El Mercado. Somos una red de emprendedores y nos dedicamos a publicitar, distribuir y entregar hasta la puerta de su casa productos hechos por pequeños empresarios costaridenses. Ofrecemos desde productos alimenticios de muy buena calidad y deliciosos, hasta cosmética natural e inclusive productos de limpieza ecoamigables. Puede visitar nuestro sitio web www.echoamarket.com, visitarnos en redes sociales como Facebook e Instagram como ECHOA El Mercado o solicitar nuestro catálogo semanal al 831-2482. Hacemos entregas cada jueves. Será un gusto atendernos. Muchas gracias.